Música Además de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, el Centro Interdisciplinario de Líquidos Iónicos ha jugado un papel importante en la ejecución de la iniciativa. Es por ello que invitamos a entregar unas breves palabras a su director, el señor Renato Contreras Ramos. Que fantástico tenerlos aquí otra vez. Quiero agradecer a la Facultad de Ciencias, en nombre del decano subvergante, José Rópez, gratificante tener autoridades de ámbitos distintos de la educación. Bueno, el núcleo de Líquidos Iónicos fue diseñado como un núcleo para hacer investigación de fronteras. Muy lejos estaba el horizonte de la posibilidad de interactuar con la comunidad a nivel tan magnífico como es la educación. Partimos el primer año con un regalo, porque hay dentro de este sistema que financia el Ministerio de Economía una actividad que es fundamental que se llama promoción al medio externo. Y la primera pregunta que nos surgió es cómo llevar la temática de Líquidos Iónicos que cae dentro de la ciencia de materiales y que involucra conceptos complejos, qué sé yo, de la estructura electrónica de la materia, de cosas, qué sé yo, que están muy lejos de las aulas de nuestros niños. Después de la primaria y secundaria, hasta que, conversando con Claudio Pérez, el doctor Pérez, a la sazón alumno de doctorado, de nuestro núcleo y de nuestra facultad, nos propuso yo, pensé primero, bueno, podemos ir a dar algunas charlas sobre Líquidos Iónicos, pero esa cuestión no la veo muy útil. Revisamos los programas de currícula de básica y media y fue en el momento en que Claudio armó con gran iniciativa y gran valentía, se unió con otras personas que veo aquí, como Sebastián Figueroa, Anaquiela y otros, y nos dijeron que, o sea, me plantearon que había una manera que era casi trivial, directa, puesto que estos materiales biólicos estaban considerados dentro de uno de los doce postulados de la química verde. Y la segunda sorpresa que nos llevamos es que esta química verde, con la que empezamos a meternos ya más adelante, no significaba que siguió un desarrollo revolucionario en química, sino que era más bien un problema de enfoque, o sea, no se puede hablar de química verde, es absurdo, es ridículo hablar de química verde si uno no incluye a la sociedad compleja. De manera que se daban dos ingredientes fantásticos, es decir, con las mismas técnicas y con los mismos conceptos básicos de química, era posible sensibilizar a los niños, que se yo, a que incorporaran un poquito la pista medio ambiente. La industria clínica, desde casi antes de la revolución industrial, trajo solamente beneficio a la comunidad mundial, en términos de las compañías fabricantes de remedios, pesticidas y todo aquello. Pero ya en los años 90 empezaron a verse los efectos secundarios de esta actividad y entró muy fuerte la idea y la necesidad de cuidar el ambiente. Uno puede generar un bien mediante un proceso clínico, pero puede producir un daño mayor al ambiente que siguió en el intento de hacer. De manera que, evolucionando en aquello, con mucha inteligencia, los jóvenes que nombré, me dijeron, profe, ¿para qué va a ir a tocar o va a dar charlas colegio por colegio, cuando existen plataformas que tienen un efecto amplificador potente? Y así como se hizo socio de PEC, de Exploracólicis, de BDEM, EDUCA, en fin, una serie de plataformas de ONG existentes en el país. Y pudimos, de esa manera, implementar este programa que, como se recordaba correctamente, partió en 2013. Cuando nosotros renovamos el núcleo de líquido iórico, una de las razones, creo que fue casi el 50% de la razón que tuvo el Comité de Programa Internacional para poder renovar el núcleo por otros tres años, fue, precisamente, esta actividad de promoción al medio del pueblo. Si uno ha hecho una mirada, ahora, más profunda de lo que la química verde implica a nivel mundial, surge otra necesidad que ya mencionó, implícitamente, de carne, que es que a las personas que hay, los corazones que realmente uno tiene que tocar, en estos solos niños. De manera que yo voy a repetir aquí las veces que me ha tocado hablar, el sueño que uno tiene en este centro es ver en los contenidos del Ministerio de Educación y en los textos, que sigo, algunos aspectos de clínica verde. Yo lo hago en las clases de pregrado, algunos colegas lo hacen en un pregrado, y aprovecho de tomar la palabra en detalle y ofrecer uno o dos cursos, que se yo, los cursos teóricos y experimentales, a pesar de que los cursos experimentales son los que más interesan y entusiasman a los muchachos. Para que esas materias, esas asignaturas sean parte del currículum de los profesores de Ciencias de Ciencias de Ciencias de Educación. Para terminar, quisiera aprovechar la presencia de las autoridades del medio ambiente, puesto que esta irradiación al medio ambiente, tiene también que llegar, de alguna manera, a la industria chilena. Nosotros ya tuvimos alguna par de experiencias, una con una compañía, que era una piña, financiada inicialmente por Corpo, que se dedicó a desarrollar fumigación selectiva. Es súper importante, yo no te diga por qué quería hacer fumigación selectiva, y ahí me explicaron que el suelo, para un agricultor, el suelo es el capital, las plantas y todo eso son materiales transcientes que cumplen su función. Y pudimos diseñar unos aditivos electrostáticos que fueron utilizados y probados tanto, con mucho éxito, para poder hacer esa tarea, digamos, de protección de suelo. También tuvimos una interacción que falló al final por nuestra falta de experiencia de patentar, y que cuando la academia se acerca a la industria, la patente aparece a veces como un muro, y eso tenemos que mejorarlo nosotros acá en la formación de la industria. Con una compañía que era una publicación de pobres, que es para quienes nosotros diseñamos litios biólicos caloportadores, es decir, portadores de calor, para sustituir el agua, porque el agua, que es el mejor portador, que tiene una capacidad calorífica la mayor de prácticamente todos los litios conocidos, que es peligrosa, porque a la temperatura que se trabaja produce explosión. O sea, 18 mL de agua a 100 grados Celsius se convierte en 25.000 mL de agua, o sea, es una explosión peligrosa. Y otra, qué sé yo, que es divisada con gente en Colombia. Con respecto a la parte educacional, en realidad el logro más importante son los profesores que han tenido la gentileza y la generosidad de gastar parte valiosa de su tiempo para venir a perfeccionarse en un área que yo creo que es mandatoria para la sociedad chilena. Llevó, digamos, a una ONG que es oficiada por la UNESCO a otorgarle a este grupo de muchachos el premio UNESCO a la innovación en la enseñanza de la ciencia en el colegio. De manera que, aparte de todo aquello, el último año que el Centro Silis funciona, que ya estamos en un régimen de tres años, más de tres años estamos cumpliendo el Centro. Y esto nos ha motivado, a pesar de que yo y los viejos que estaban a cargo de todo esto, estaban calzados ya. Propusimos un nuevo núcleo, pero esta es derechamente un núcleo de Química Verde, que pretende interactuar activamente, no solamente con el área educacional del país, sino que también con el área productiva y tener, de alguna manera, alguna influencia en políticas públicas que tengan que ver con ellos. Todo eso lo harán los muchachos que hemos formado, nosotros ya estaríamos mirando desde más lejos todo esto, pero tengo un optimismo enorme y una confianza infinita en toda la gente joven que ha hecho posible este programa. Muchas gracias. Gracias.